Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Si te quieres ir pues vete A quedarte no te obligo Mas piénsalo bien pulando Sufrir será tu castigo, tu verás Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Por tu amor yo le vas Lloré pa' llenar un río Pero vi allá en adelante De los amores me río Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Yo quiero mientras me quiere Cuando me olvidan olvido Que yo no tengo la culpa De ser como siempre he sido impostergable Yo no lloro más Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Que te casaste con otra Hoy me lo contó un amigo Sé feliz y que no sufra Sé feliz y que no sufra Yo estoy mejor sin ti que contigo tu vez Yo no lloro más Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir que se vaya Llorar, ¿por qué llorar? Si te he perdido Si un amor que se va ¿Cuántos te han ido? Por eso mi vida yo quiero decirte Que vete Que por fin es que tú no eres Ni el principio ni el final Del libro de mi vida Tú no eres más que un capítulo más Y muy leído Por eso es que yo te digo No lloro más No lloro, no lloro, no lloro No lloro, no lloro, no lloro No lloro, no lloro Yo no lloro más Bueno, Mita, ¿y si se quiere ir? Pues si se quiere ir Chao, che